Perú de Zancador En la orilla de Cantero Un regalo como a su reloj De una familia lejante Y así con los dos Un lugar que se ha apoyado Perú de Zancador Vamos a ir a la música para la gente Para la gente que está pisteando Nos invitamos a que visiten allá Al cantinero Que se nos está durmiendo el cantinero Vamos a molestarlo por allá Vamos a pedirle las chelas Para la gente que más ha comido Y suena así nomás Dicen Vamos a la pista Vamos a ver ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 No se me parecen como chiquita, 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 chiquita. No se me parecen como chiquita, 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 chiquita. No se me parecen como chiquita. No se me parecen como chiquita, 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 chiquita. Y yo me pregunto, ¿irías de García? Y yo me pregunto, ¿verdad? Ahora sí, compañeros, vamos con todos los niños, cada compañero, y por favor, 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 y por favor. Vamos a hablar, y nos vamos a hablar, y ahora todos, es solo algo sabroso, arrecho para todos ustedes, para que estén bailando, allá para todas aquellas, aquellas, que están, ahí, ¡El camarón! ¡El camarón! ¡El lado! ¡Divisle! Tú me pides a mano bote y yo te lo voy a dar Yo te giro por el robo corte y no voy a pensar Bainé con mi piragua, mi temita de camargros Voy entre el agua para poner la ret sie como a paro, peral, tú quieres que a paro, peral te lo voy a dar A paro, peral, me la prefieres, oh salsita y con el golo a paro, peral, tú quieres que a paro, peral, te lo pieces a paro, peral, me la prefieres, oh salsita y con el g darle ¡Ay! ¡C adamlo! ¡El lado! Cuando vamos a la magia, llevo mi voz de hierro, también llevo mi guitarra para negar el corazón ¡Ay! Tengo mi piragua, voy cerquita de San Marcos, no voy a entrar en el agua para poder ganar Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres votar si te goleco Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres votar si te goleco ¡Hey! ¡Hey! Camarón, pelo, prefieres votar si te goleco A los pelos te vienes, a los pelos te doy A los pelos te vienes, cosas que te molestan A los pelos te vienes, a los pelos te vienes A los pelos te vienes, a los pelos te vienes A los pelos te vienes, a los pelos te vienes Por eso tomaré, medidas con los cuidados Lo siento cuando te he enamorado A partir de hoy para que no me pueda杂arte sin amor Yo voy a cerrar mi corazón por cantar Tengo que la combinación se me olvida Se me olvida Yo voy a cerrar mi corazón por cantar Y la llave no sé ni dónde decirán Mi corazón por cantar Y la llave no sé ni dónde decirán Y la llave no sé ni dónde decirán Quiero saber lo que de pronto me ignoras Levanta el celular y sólo no se va a contestar Quiero saber que tu vientre se ve en el que te confundió Quiero saber que merece tu celular Que te ha conquistado haciendo del amor ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo ¿Quién es el fruto que crees a ti y el rojo y el rey del mundo? ¿Quién ha ido nuestro futuro en un segundo? ¿Quién es el fruto que crees a ti y el rey del mundo? ¿Quién es el fruto que crees a ti y el rey del mundo? ¿Quién es el fruto que crees a ti y el rey del mundo? ¿Quién es el fruto que crees a ti y el rey del mundo? ¿Quién es el fruto que crees a ti y el rey del mundo? ¿Quién es el fruto que crees a ti y el rey del mundo? ¿Quién es el fruto que crees a ti y el rey del mundo? Siempre viste todo ante el dolor de los amiguitos Escucha el sentimiento, ¿bien te dice? El estilo que siempre te da mi amor Ahora no me preguntes, no, no ¿Qué te creíste tú que era tónica? Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su pensable vencimiento Y se rendió mi amor por ti Todo tiene su pensable vencimiento Y se rendió mi amor por ti Me dijiste hola Con una sonrisa Por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que me mirabas Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé, te dije mi nombre Me dijiste tu y yo Y después ya hablamos unas cuantas horas Tengo conexión desde el primer instante Te brillaste hermosa Tú eras como un ángel Y de puro gusto Yo te haré una rosa Y te pregunté Y te pregunté Ahora dame de ti ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuántos años tienes? Y a qué te dedicas Si sales con alguien Si sales con alguien Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentras solita Si sales con alguien Y dime qué opinas ¿Crees que existe el amor a primera vista? La verdad yo sí La verdad yo sí Háblame de ti Cuántas veces esperas O sea que una vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre Hoy es preocupado Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y mi vida Estás disponible Sólo para mí ¡Carditos Reyes! 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 Y así se baila como en el rancho, papá Y ahora podemos dar toda la base de Guanajuato, ya Y ahora se traigan, mi compá Y nos vamos hasta el saludo, si yo, ya Pero que esto que nos da la carne es hoy, ya Vamos para los dos, miñadero Vamos para los dos, y hasta parece que vamos a ir para Santanaeño Vamos para los dos, miñadero, 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 miñadero Y nos vamos hasta el paraíso, si yo, que es que soy yo ¡Sulco! Y ahora podemos dar toda la base de San Bernado Y ahora podemos dar toda la base de San Bernado Y ahora podemos dar toda la base de San Bernado Y ahora podemos dar una rueda, 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 rueda ¡Fuerta! ¡Acuada, rueda, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!